¡Gracias! Bueno, nos quitamos a uno, ¿no? Ahora, el plan Supongo que el plan es que no me toquen Literal ¡Pobrecito, güey! Ese chabón ya va a tres cuartos de diamante ¡Nice! ¡Ay, tiene speed! ¡Adiós! ¡Hola, chaval! Pensé que sí me iba a matar ¡Ay, sí puedo usar arco! Ok, ok, nueva estrategia ¡Ay, chabón! ¡Adiós, pobo! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡No me jodas! ¡Al tercer intento! ¡What! Por favor, Hypixel, mejora Necesito más No, no, no No llegamos ni a los dos minutos de video, Hypixel ¡What the fuck! ¡Pues nada más! ¡Es porque les haya gustado el video! ¡No, no es cierto! ¡No sé qué hacer! Voy a intentar hacer una trampa No sé cómo se hacen Pero no importa Básicamente Así Así que alguien me siga Y vaya a hacer así Y le pongo el bloque así ¡Tac! ¿No? A ver cómo funcá la cosa Voy a ganar sin armor Porque voy a hacer clean, boludo ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡The fuck! ¡Oh! Easy as fuck ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No, chabón! ¿Qué haces, tonto polla? ¡Ouch! Está bien meco ¡Oh my god! ¡Todos se caen a mí re duro! ¡Oh my god! Estoy intentando hacer lo mismo que yo O sea, si hago No mames ¡Oh my god! ¡Pero tienes retraso, amigo! Pues nada Es que ni siquiera tengo que swingear La gente muere sola Parece Beardbox esto ¡Oh no, madre! Ya tengo título ¡Arre! ¡Oh no, madre! 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 Tome la puto Wow, queda otra Ah, morriste el putito este Chabón Ya se murió, ¿donde estás, tonto? Ay, 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 ay Amada, shodham, amada, shodham Hit'em, hit'em, hit'em No good, no good You finna die, baby Nigga run up and I swear you don't get it Fuck the police, I ain't taking no chicken Who gave you scary-ass niggas some bread Looking at you like a chicken Don't play on me D Gracias por ver el video.